Con temor y más preocupación si cabe, así trabajan en la gasolinera de la DISA en Valterra, tras el atraco a punta de pistola que sufrieron este pasado sábado y que ha reactivado el temor de que se haya producido un repunte en los robos con intimidación en Lanzarote. El suceso tenía lugar este pasado sábado a las 4 de la tarde cuando el sospechoso se introdujo en la gasolinera aprovechando que no había clientes y lo hacía con la cara tapada y armado. Las tres cámaras de seguridad no eludieron al ladrón y aunque hoy había un refuerzo de personal en el establecimiento, la sensación de los vecinos es de inseguridad. Los que viven justo frente a la gasolinera reconocen tener más miedo tras el robo. De hecho, hace unos años sufrieron la visita de los amigos de lo ajeno en su propia casa y por eso piden más frecuencia policial. Además, hace unas semanas que están viendo movimientos sospechosos en las inmediaciones. Tranquila, pero por las noches hay ruido. Hay ruido y algún borrachillo por ahí también. Por aquí se juntan mucha gente de paso, pero molesta a los vecinos. Y mira, en la noche el muchacho ese había un señor negro, la patilla era blanca. Mira, un reño de hombre y no se nada más que mirar para adentro, porque como estas puertas, estas casas antiguas que ya tienen más de 100 años, pues tú miras y están todos abiertos, luz hasta atrás, pero no ven ventanas y no ven marcos y no ven nada más que estas dos. Y mirando el hombre, mira, me cogí tanto miedo que por la noche oí un ruido. Me levanto y miro por la presión. Cuando vengo, miro por la presión, pero como tienen cristal y tienen las rejas, pues mire, no vi a nadie. Y después vuelve a decir otro, tocaron en la puerta, te tocan en el timbre, te hacen levantar, no ve a nadie, porque claro, tocan en el timbre y corren para allá, ¿cómo lo vas a ver tú? Donde las pesquisas policiales sí han dado sus frutos es en San Bartolomé, donde se ha detenido a un hombre por dos robos en grado de tentativa que ocurrieron el pasado 21 de agosto, uno en África Mar y otro en una vivienda particular. Gracias.